Música Mi nombre es Raquel Especarné, con 54 años de edad, tengo 32 años de servicio, pertenezco a la fila del partido del 2018, vivo en la provincia de Guantánamo, con misión anterior, en el 2014-2017 en el estado Huarico. Yo arribé a este país el 24 de marzo del 2022, con el perfil de enfermera emergencista, en la cual desempeño mi función en aras de brindar un mejor servicio con calidad al paciente, ayudándolo a recuperar su salud. En estos momentos, asumí el activismo en farmacia, en el cual cumplo con todas las funciones y con todas las orientaciones dadas por el estado. Gracias.